Goals and Ghosts Como juego, este tiene un dato un poco conocido, es una secuela del juego de NES, Ghosts and Goblins, lanzado en 1985. Un juego que de niño puedo decir me volvió simplemente loco, al grado de conseguir un gran dolor de cabeza y que hasta la fecha no he podido acabar. Lo sé, algo un poco triste, pero real, este juego es extremadamente difícil, pero extremadamente divertido. Goals and Ghosts Es un gran juego de plataforma que tiene un grandioso soundtrack que nos acompaña a lo largo de toda la aventura de nuestro personaje principal, el caballero Arthur, quien recorre una serie de niveles donde se debe vencer a una gran cantidad de muertos vivientes y demonios, con el fin de llegar a las puertas del infierno y vencer a Lucifer, para lograr así recuperar todas las almas que se robó. A lo largo del juego, Arthur puede escoger una larga lista de armas, dos tipos de armaduras e incluso poderes mágicos que luego de conseguir una armadura especial, esta activa los poderes de las armas. Todo esto con el fin de ayudar en su aventura. En total, se cuenta con 5 niveles y la guarida de Lucifer. Suena fácil, pero no lo es. Primero, el control sufre de ser poco responsivo y los movimientos son algo lentos. Ahora asumemos que a lo largo del juego, las armas se te presentan de cierta manera al azar, y para culminar, debemos tener la arma específica y la armadura especial al final del juego. Esto es algo que al final se llega a complicar. Este juego es uno que todo amante de la generación de los juegos de 16 bits debería probar. El juego está actualmente un poco difícil de conseguir, pero siempre tendrán la posibilidad de descargarlo de la tienda digital del Wii. Ghouls and Ghosts es un juego que nos remonta a nuestra infancia a todos aquí en Cuarto de Consolas. Un juego que les recomendamos ampliamente. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas 3 veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Ghouls and Ghosts para el Sega Genesis o Sega Master System en el Cuarto de Consolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!